te presento mi compra una vez más de esta tienda que es aquí comienza 1 de marzo termina 7 de marzo del 2020 bueno chiquitas entonces vamos a empezar agarré dos esmaltes 2 por 5 dólares te dan 4 dólares en y si bien límite de una vez por cuenta o tarjeta ok como quieras bueno 5 dólares por 2 te dan 4 y te quedan a 50 centavos cada producto estos gastas 15 y te dan 5 dólares de icb ok yo sólo encontré dos de este tamaño de 21 11.9 y el otro de 23.7 ok y como te digo compras uno precio regular segundo 40 por ciento uno me quedó a 9 49 y el segundo a 5 33 ok entonces me dieron los 5 dólares ok en esta compra hice la compra de estos dos productos que ves aquí y de estos dos ok y ok y bueno aquí está mi recibe lo voy a enseñar ahí está los precios de los champús los precios de los esmaltes aquí está lo que pagué con cupones y lo que usé en ICB y lo que pagué en efectivo no me quedó gratis pero no le hace yo ayer tuve ganancia yo ayer tuve ganancia de mis compras y pues con esto también la completé el club de belleza otra vez ok bueno ahí está 3 dólares por los dos champús y son champús grandes 4 4 en 14 en head and shoulders 50 centavos de head and shoulders rollé 10 dólares de ICB antes de taxis fue la cantidad de 12 68 y me regresaron 5 y 4 9 dólares me regresaron ok entonces con taxis es 14 40 ya casi a veces ni les quiero decir los taxis que ya saben por qué porque en todos lados no es lo mismo ya casi casi mejor les quiero decir lo que pagué antes de taxis ok por si ya no les digo eso pues ya saben por qué en unos lados dicen que no les cobran en otros es menos en otros es más y pues mejor así nomás que quede ok pero ahorita ya te dije así es de que me quedó mi compra incluyendo mis taxis por 5 40 5 40 por los dos quedan shoulders tan grandecitos ahí está y estas dos estas dos cositas aquí bien hermosas ok bueno y miren a mí me faltaba gastar 22 dólares para completar el club el club ah ya se me trajo la lengua el club de belleza ok bueno ahorita te digo agarré estas cremitas de esta marca que veis aquí aquí están en el área de viaje trouble sizes ya saben que yo no sé ni pronunciarlos así es de que ya saben para que no se no se equivoquen mejor miren lo que les muestro porque ya saben que yo no sé pronunciar nada de eso de inglés bien ahí está en el área de viajes están a 1.99 cada una ok entonces a mí se me aplicó dos cupones de tres dólares para esos productos ok dos se me aplicaron seis dólares ok y fue yo le voy a poner un penny más aquí ok dos cuatro seis ocho ay wey a ver dos cuatro seis ocho menos cuatro pennies siete noventa y seis ok como quien dice yo sólo pagué una una que pasó que dice tu perrito aquí anda mi esposo enseñando a canelo a hacer este cosita así anda haciendo mucho ruido por si oye el ruido ok bueno al final me quedó por un dólar por menos de dos dólares estos cuatro productos porque ya te dije se me aplicaron dos de tres dólares ok que tenía enviados a mi tarjeta ok bueno estos me agarré cinco 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 treinta y dos cuarenta y cinco en los cinco seis cuarenta y nueve cada uno ahí está seis cuarenta y nueve cada uno ok y ahí está el precio de las cosas estas que ven aquí entonces usé cinco cupones de dos dólares y muchísimas gracias a mi amiga Teresa que me regaló estos lindos cupones si no sea por ella no hago esta compra gracias Teresa te lo agradezco mucho ya sabe cuando ocupe ya sabe que aquí yo también le doy cuponcitos bueno entonces este se me aplicó aquí está gasta doce y te quitan cuatro gasta veinte y te quitan tres se me aplicó cincuenta centavos en aveno y yo rolé dieciséis dólares iban a ser dieciséis noventa y uno pero ya no bueno los taxis ahí están fueron tres veintitrés de taxi se imaginan wow ocho punto setenta y cinco de taxis y cuando voy a la otra tienda son siete punto y algo yo no sé por qué allá es más caro que acá y no es mucho la diferencia ok pero en eso no me había dado cuenta hasta ahorita bueno ahí está rolé dieciséis me tocaba pagar noventa y un centavo antes de taxis tres veintitrés de taxis al final fue veinte catorce veinte con catorce ok y pues aquí estoy mirando como que como le diré bueno antes de taxis esta compra me quedó por la cantidad de seis noventa y uno antes de taxis la verdad antes de taxis ya con los diez dólares que me dieron de ECB de ECB ok con los diez dólares de ECB que me dieron me queda por seis noventa y uno más los taxis que son carísimos pero no hay purrún ¿saben por qué? porque con esto y con esto yo me acompleto mis otros tres dólares significa que con las compras que hice ayer me gané como seis dólares de ECBs que voy a recibir del club de belleza ok mañana y ahorita ya me completé otros tres dólares significa que voy a recibir nueve ¿por qué? porque usé la misma tarjeta ok y ya recibiendo mis nueve dólares de ECB del club de belleza pues esta compra me va a quedar por un dólar y catorce centavos un dólar y catorce centavos recibiendo mis nueve dólares del club de belleza mañana recibo seis y para el sábado recibo otros tres ok así es de que para mí está súper mi compra no sé para ustedes pero como yo los quiero regalar dije no importa yo los compro ¿verdad? a precio regular me salen más caros así es de que ni modo así es y con las ganancias hay que aprovecharlas ok así es de que ya saben ¿y dónde está el cupón? no tengo para que no me pregunten ¿por qué me los regaló la señora Teresa? ok muchas gracias y de estos cupón que me enviaron a mi tarjeta de CVS la CVS no tengo cupones porque son productos de viaje muestras como quien dice ¿verdad? para este llegó en el P&G de marzo ok para este si tienes el cupón de un dólar en la aplicación de CVS te quedan completamente gratis después de que te dan tus cuatro dólares de CVS y pues te van a descontar uno si tú tienes el de un dólar ok para esto para que digan Doña María ¿dónde está el cupón? no tengo ¿cuándo llegó? no sé ok porque quedamos igual para que no me pregunten ok bueno pues esto es todo me despido de ustedes y ahorita les voy a hacer otro video pónganse listas adiós gracias gracias